Cuando haces Cuando apenas ser un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, si un amor trata de encontrar Cuando apenas ser un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, si un amor trata de encontrar Le pregunté cómo podía saber lo que la amaría Me miró, luego se sonrió No la busqué, dijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quitan Busca amor, nada más que amor Sonido Sonido Le pregunté cómo podría saber lo que la amaría Me miró, luego se sonrió No la busqué, dijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quitan Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor